... Bueno, buenas noches. La verdad es que hoy casi uno no sabe por dónde empezar. Esto es abrumador, así que me quito el sombrero ante los fotógrafos de naturaleza. Esforzados y muy técnicos, desde luego, sin duda. Bueno, hoy vamos a hablar de Ansel Adams. Supongo que algunos estén esperando el momento. Ya toca, creo que ya toca. Un fotógrafo de naturaleza, un fotógrafo conservacionista, un fotógrafo con mucho talento, con muchas virtudes. Y probablemente, yo se lo decía, lo comentaba con Rafa Rullo, al que además agradezco que me ha dejado un par de libros para enseñar, y a José María. Quizás uno de los fotógrafos más técnicos y con un conocimiento más profundo del medio de la historia, si no el que más. Por eso, pues merece estar entre los más renombrados y los más destacados, y pues en el top ten, por así decirlo. Nos puede gustar más o menos su fotografía, pero sin duda está ahí por méritos propios. Bueno, vamos a empezar con él. Además, este hombre fue el inventor, junto a Fred Archer, del conocido como Sistema de Zonas, aplicado a la fotografía en Banque Negro, y que hoy en día tiene una nueva vertiente o versión aplicada en la fotografía digital por parte de algunos fotógrafos que utilizan una variación de este método, originario o inventado por este fotógrafo que vemos aquí. Antes de entrar a hablar un poco de Ansel Adams, hay tres diapositivas únicamente que creo que merecen un justo tributo, reconocimiento a algunos predecesores que inspiran de alguna manera a Adams, y son los antecedentes en la fotografía de naturaleza y paisajística. Yo, desde luego, quizás no pudieron profundizar en algunos aspectos más de la fotografía de fauna, quizás, por la dificultad de contar con determinados medios técnicos que no estaban al alcance de sus manos. Este libro, además, he visto, cuando habla de la iluminación artificial, que también conocí a Adams, dice textualmente en el libro que había que tener cuidado para no enredarse con los cables. Claro, si él hubiera conocido esta posibilidad de disparar a distancia estos flashes sentado en su coche o durmiendo mientras trabajaba la cámara, pues a lo mejor hubiera aportado cosas sorprendentes para su época. Bueno, algunos de estos predecesores son fotógrafos, algunos de los que hemos visto aquí, como Peter Hendricks Emerson o Edward Sheriff Curtis o Curtis y Edward Muybridge, que son paisajistas extraordinarios, y os sugiero, pues si no la conocéis, que investís un poco sobre la obra de Carleton Watkins y Timothy O'Sullivan, que son dos paisajistas también fantásticos, extraordinarios. Esta foto es de Curtis y muchos de ellos tienen también un antecesor o un maestro que es Peter Henry Emerson, alguien de quien también hemos hablado aquí en muchas ocasiones y al que además nos referiremos constantemente. Por lo menos creo que también es obligado. Esta es una foto de Carleton Watkins, fijaos que está hecha en 1881, una cascada en el Parque de Yosemite, y ya sorprendente por la composición, por lo avanzado y la inspiración posterior, como veremos en fotografías del propio Adams. Bueno, una segunda fotografía que no sé si vimos en la sesión de Muybridge de 1872, pues en el valle de Yosemite también, un paisaje con al fondo pues el que puede ser el capitán, una inmensa mole de granito presente en algunas de las mejores o más renombradas obras de Ansel Adams. Y finalmente, no sé si hay otra oposición, el Cañón de Chelium de 1873 de Timothy O'Sullivan, un autor que además tiene algunas marinas excelentes con largas exposiciones, consiguiendo ese efecto sedoso en la lámina de agua. Además el Cañón de Chelium, si veis algunas fotografías, es un sitio espectacular. He visto recientemente un reportaje y es sobrecogedor, es un sitio increíble. Bien, una cita del propio Adams, esta foto está hecha en Aspens, Nuevo México. Dice, para fotografiar con veracidad y con eficacia se debe ver bajo la superficie las cualidades de la naturaleza y la humanidad que viven o están latentes en todas las cosas. La impresión no es suficiente, diseño, estilo, técnica, todos estos elementos no son suficientes. El arte debe llegar más allá de la impresión o autorrelevación. Arte, dijo Alfred Stiglitz, es la afirmación de la vida y la vida o sus pruebas eternas están en todas partes. Algunos fotógrafos tratan la realidad como escultores, la madera y la pintura y sobre ella impone la dominación de su propio pensamiento y espíritu. Otros viven ante la realidad con más ternura y fotografía. Es un instrumento de amor y de elevación. Una verdadera fotografía no necesita ser explicada ni puede ser contenida en palabras. A lo largo de la sesión hoy, cuando hablaba José Benito de la fotografía de naturaleza, la verdad es que viendo la fotografía de Ansel Adams y estudiando un poco incluso su carácter, su personalidad y lo que retrata, yo llego a la conclusión, y esto creo que los mejores resultados se consiguen cuando, como decía Emerson, uno se integra también en la naturaleza. Cuando, y a mí me ha pasado dos veces en la vida, por lo menos me ha pasado dos, cuando estás allí y estás viendo ese instante en el que estás esperando que la luz ilumine algo que tú ya tienes compuesto y visualizado, como decía Ansel Adams, y una de esas veces fue en el arrecife de las sirenas, donde yo estaba esperando con el trípode plantado. A lo mejor me fui con una foto sola, nada más. Pero yo creo que los mejores resultados son cuando sientes que formas parte de tu entorno y te olvidas incluso de que estás haciendo fotos. A mí me ha pasado. Y esa es una reflexión, pues fruto también de esa pregunta que el señor Benito nos hace a todos y que uno se va preguntando, que es por qué haces fotografías. Y poco a poco lo voy a ir descubriendo. Es decir, yo creo que es importante. La fotografía es algo más, no solo es disparar. Y yo creo que el fotógrafo de naturaleza y el de fauna y el de paisaje creo que alcanza algo más, por lo menos esa sensación que percibo yo. Bien, seguimos. Pues este es Ansel Adams, un señor con una biografía apasionante. Nace en San Francisco en 1902. En 1907, además, se sufre, o en 1906, con cuatro años, el terremoto de San Francisco. Él vive en lo que es el Golden Gate, que es la entrada a San Francisco. Tiene fotos del Golden Gate, es decir, de la puerta dorada de entrada a San Francisco antes de que esté construido el puente. Con lo cual podemos ver el antes y el después y un documento también, además una fotografía documental. Con 13 años, su padre le proporciona un tutor porque parece ser que era un hiperactivo, era una persona muy inquieto. Fue yendo de colegio en colegio hasta que finalmente su padre, de una forma quizás muy arriesgada, decide que complete su formación en casa. Le pone un tutor y, es más, él le permite, con motivo de la exposición, creo que es en 1915 aproximadamente, de la apertura del Canal de Panamá, durante un año le deja ir a las exposiciones permanentemente y empieza a conocer la obra de Picasso, de Manet, de Monet, incluso dos fotografías de Edward Weston. Y es incluso, tiene una formación bastante autodidacta, hasta el punto que empieza a ser pianista también, pero de una forma también en la que él explora en un viejo piano que estaba en su casa, empieza a los 12 años a tocar y a aprender por sí mismo. Tiene un talento increíble. Yo creo que esas virtudes, esas cualidades musicales también, bueno, no lo creo yo, es que además está demostrado. La paciencia que tiene durante más de 10 años, dedicando 6 horas diarias al esfuerzo musical, le permiten después tener esa paciencia y ese saber estar ante esos espectáculos de naturaleza tan fantásticos que no le sobrecogen y es capaz de actuar con seneridad, con paciencia, hasta conseguir la fotografía que él busca. Un momento también clave en su vida es cuando viaja por primera vez con 14 años al Valle de Yosemite con una Kodak Vox Brownie y ahí se juntan sus dos pasiones, la fotografía y el paisaje, la naturaleza, la conservación. Y empieza a cambiar su vida. Él iba a ser concertista de piano, un fantástico conciertista. Seguramente la platea se perdió un magnífico intérprete, pero ganó un fotógrafo fantástico. Y a partir de ese momento empieza a viajar todos los años al Valle de Yosemite y se integra en el conocido como Sierra Club. Yo os invito a que veáis, hay muchos vídeos, unos cuantos, esta mañana creo que los he visto casi todos, de Ansel Adams en YouTube. Y particularmente hay un documental que está hecho por Bimón Newhall y Nancy Newhall, que son curadores del MoMA, donde el propio Adams toca el piano en la pieza de Bach y se ve como hacía fotografías. Algunas de sus mejores obras son fruto incluso de duras ascensiones, algunas timas imponentes, con lo cual tienen todavía más mérito en ese sentido. A lo mejor no conoces la anécdota. Imagínate a Ansel Adams que llega, reúne a su madre y a su tía para comunicarles que deja el piano. Y después de 12 años, imagínate, el shock. Entonces su madre le intenta conmover, le dice que lo reconsidere porque la música puede conmover el alma humana, pero la fotografía no puede. Y le dice que efectivamente la fotografía no puede conmover el alma humana, pero el fotógrafo sí. Y entonces se dedica a hacer fotos en vez de ser pianista. Pues no la conocía. No, en efecto no la conocía. Bueno, en su carrera además se cruza con personajes extraordinarios. Conoció a Weston, conoció a Alfred Stieglitz en 1933 y expuso sus trabajos en la Galería 291 en Nueva York. Hizo fotografías en todos los parques nacionales de los Estados Unidos. Y además debió ganarse la vida también haciendo otros encargos comerciales a los que él no renunciaba. Tenía que ganarse la vida también y pasó momentos con dificultades económicas. Su familia se dedicaba a la madera, tenía una empresa de maderera y la crisis también les afectó. Y al final pues debió recurrir también a estos encargos para costeárselo, to pay the bills, como dicen ellos, para pagar las facturas. Así que realizó trabajos para Fortune, Life, etc. Antes de entrar, de 1945, como viene ahí esa cita en la California School of Fine Arts, hay otro momento crucial que creo que es en 1930, donde en un viaje a México conoce a Paul Strand. Paul Strand, que sabéis, es el impulsor de la conocida como Straight Photography, fotografía directa. Y en ese periodo, fijaos que era muy joven, 1930, él nace en 1922, pues un chaval como quien dice. Y viendo un porfolio de Strand, él conocía sobre todo la fotografía pictorialista. Incluso había trabajado como lo que llamaba en aquellos momentos, que era algo así como Darkroom Monkey, que es mono de laboratorio, revelando, revelando y revelando y revelando. Y al ver ese porfolio de Strand, decide, yo voy a ser fotógrafo también. Es decir, ve algo diferente en las fotografías de Strand y, como decías tú antes, se da cuenta de que se puede hacer arte con la fotografía. Participó en numerosas actividades también formativas, como vemos ahí, junto a otros fotógrafos como Dorothy Lange, Simone Cunningham, el propio Weston, etc. Incluso hizo un viaje por el estado de Utah, pues realizando un ensayo fotográfico con ella, que al final veía la luz en la revista Life, de 35 fotografías sobre los mormones. Bueno, este es un momento que él dice, él en su biografía, dice que es esencial en su vida. Él acuña un concepto que llama visualización y dice que, realizando esta fotografía, que es el monolito de Face of the Half Dawn, que es algo así como la cara de la media cúpula, realizada en 1926, comencé a pensar de cómo la impresión iba a aparecer y podría transmitir el sentimiento de la forma monumental, delante de mí en cuanto a sus expresivas y emocionales cualidades. Empecé a ver en mí la mente impresión final, el acantilado melancólico con un cielo oscuro, eso es un día importante, y la interpretación nítida con nieve en el pico Tenaya. Me di cuenta de que solo con un filtro de color rojo oscuro me daría algo parecido a los efectos con los cuales me sentía emocionalmente. Solo me quedaba una placa, dice, yo creo que aquí lo adorno un poco, quizás, es posible, coloqué mi filtro rojo, un gratin 29, incrementé el valor de exposición necesario y disparé el obturador. Sentí que había logrado algo, pero no me di cuenta de su importancia hasta que revelé la placa por la noche. Había logrado mi primera verdadera visualización. Aquí se da cuenta de que ha visto la foto, además en dos dimensiones y con el resultado en blanco y negro con la dificultad añadida. Parece ser que primero coloca un filtro amarillo y después se da cuenta que prefiere el rojo. Lo cambia y con la única placa que dice que le queda, entonces añade esa tonalidad oscura al cielo como veremos a continuación en la fotografía, que es la siguiente. Y es esta. Podéis encontrar las dos versiones. La otra está en el cielo mucho más claro en la parte izquierda superior de la fotografía y está hecha en 1926. Entonces, él considera que el concepto de visualización es esencial y desde luego no puede estar más lejos de la verdad, más, más, desde luego está cargado de razones. Ser capaz de anticipar el resultado y de ver lo que estás viendo y de ser capaz de luego de plasmarlo y transmitirlo en la instantánea final, pues yo creo que es un paso elemental, esencial, esencial. En 1937 incluso un incendio destruyó gran parte de su archivo fotográfico. Vemos incluso influencia de pintores americanos, como veremos alguna fotografía, de Alfred Bierstadt. Fue fotógrafo, escritor, conferenciante, pianista y también fotógrafo, por supuesto. Es decir, un talento, casi un hombre del renacimiento, ¿no? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Digo lo del incendio. ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, enorme. Toda tu primera obra que es imperfecta se quema y a partir de ahí renacimiento. Pero, sin embargo, fíjate que el incendio es en 1937 y es ahora que hemos visto anteriormente en 1926, 11 años antes del incendio. Y, sin embargo, de sus más conocidas y más valoradas. Es verdad. Parece ser que se destruye un tercio de su archivo, aunque recientemente, y como veremos en una diapositiva al final, algunas han aparecido de repente. Compradas a un precio irrisorio, pues casi en un mercado, no sé dónde, y tienen una cifra, un valor incalculable. Bueno, incalculable, no cifrado en unos 200 millones de dólares, aproximadamente. La fotografía de la derecha, esa que veis ahí, pues es muy interesante. Esa foto está en uno de estos libros que ahora os enseñaré. Está hecha en un hotel en San Francisco. Nuestro amigo Mario Rubio, que es muy aficionado al light painting y que, si nos escucha, le saludamos desde aquí, pues aquí tiene otro predecesor. En este libro, Ansel Adams habla también de la iluminación artificial y textualmente de pintar con luz, del light painting. Y él dice que además se da cuenta que en interiores funciona muy bien. Si hubiera tenido las posibilidades técnicas que tenemos hoy en día, a lo mejor hubiera hecho de noche y el invento se te hubiera anticipado. Pero si tiene fotografías nocturnas. Pero no pintadas como... A eso me refiero, ¿no? Porque aquí en esta foto que vemos, él mismo y un ayudante pintan, iluminan la escena recorriendo la habitación y pintando con luz continua y con unos cables que no se ven en la escena. Y además seleccionando, como era muy conocedor del sistema de zonas, aquellas partes de la escena donde podía aportar iluminación sin quemar las zonas más blancas, las altas luces, como vemos. Es decir, en una cuidadísima puesta en escena, sin duda, dada la complejidad de la fotografía, como veis ahí, por ese contraste entre las altas luces y esos tonos tan oscuros de la barra del bar. Con lo cual, era un maestro también en la iluminación artificial. Bien, fue conocedor también de un grupo de fotógrafos extraordinarios con los que entabló amistad. Y al final, pues, forman este grupo, el F-64, conocido por su impulso de la fotografía directa, con el foco nítido que proporcionaba esa apertura tan pequeña del diafragma. Entre ellos están, pues, como veis ahí, Ansel Adams y Mogen Kanigan, hasta donde dice Consuelo Kananga, son los fotógrafos que veis ahí puestos de izquierda a derecha y se corresponden con ahí. De tal manera que Consuelo Kananga es la que está en la esquina inferior derecha y el propio Danza arriba a la izquierda. De los otros no he podido conseguir retratos aceptables, así que lamento no poder ponerlos. Bueno, es decir, además, que en sus inicios, curiosamente, él, pues, yo solo he visto una foto pictorialista, de corte pictorialista, pero también experimentó. Este es un momento muy importante también en su vida. El Sierra Club es una organización extraordinaria. Uno de los principales impulsores es John Muir, un personaje increíble. Yo creo que da, no sé si alguna película, pero desde aquí, pues, aliento a los señores de Hollywood, porque este hombre merece una película. Es un hombre que hizo muchísimo por el conservacionismo en Estados Unidos, que un día se lea la manta a la cabeza y recorre la nada despreciable cifra, andando de 1.800 kilómetros por Estados Unidos, viajando después a México, por Panamá. Creo que coge un barco y luego vuelve a Estados Unidos. Y es uno de los artífices de este club y del conservacionismo de los Estados Unidos. Y el propio Ansel Adams está retratado en esta fotografía, en una expedición, en 1928, creo que es, en una de esas trips o excursiones que realizan por las sierras de Yosemite, fundamentalmente. Julio del 18, ¿no? Julio del 18. Pues un personaje, vamos, yo lo poco que he leído de él es apasionante. Tiene una vida increíble, increíble. Es tremendo, es tremendo, ¿no? Bueno, el sistema de zonas. No vamos a explicarlo, desde luego yo no soy experto en nada, pero muchísimo menos en el sistema de zonas. Se basa en obtener o tratar las imágenes que vemos en 10 zonas, desde el 0 a la 9, desde el blanco o lo que sea el 0 hasta el 255 en la fotografía digital, desde el blanco más puro hasta el negro más absoluto. En un proceso, además, que va desde la captura de la imagen en el lugar, después en el revelado y en el positivado, tratando o aplicando el sistema de zonas preconcibiendo la fotografía desde el mismo instante en el que se está realizando. Para ello se sirve de los exposímetros, haciendo mediciones puntuales muy precisas y situando en la zona que él considera el valor de exposición adecuado a cada caso concreto. Es un trabajo de subida. Pasamos a la siguiente, que se condensa en esta trilogía, que es La cámara, el negativo y la copia, que os invito, si queréis, a echarle un vistazo y os dejo por aquí. Son estos tres libros, que están traducidos al español, aunque creo que el negativo es el negativo. El negativo es muy difícil de conseguir, está prácticamente agotado, aunque en inglés, la versión inglesa sí que se puede conseguir. Y bueno, ahí condensa un poco los conocimientos adquiridos fruto de una vida. Son libros muy técnicos, donde se pone de manifiesto, sin lugar a dudas, su vasto conocimiento del medio fotográfico. Sí, desde luego, no es casual tampoco. Debía ser amarillo. Debía ser amarillo, yo hubiera puesto amarillo. Pero bueno, red, green, blue, ¿no? Esta es otra faceta de él, quizás no muy conocida. Debo decir yo que a mí me han sorprendido algunas fotos de esos libros que no haya visto. Y ha cambiado un poco mi percepción o mi apreciación. Ahora valoro un poquito más a Ansel Adams, incluso. Aquí vemos a Imogen Cunningham y Edward Weston. Es un retratista que inicialmente a mí me causó una impresión, pero después de ver algunas fotografías de ahí, ha mejorado mi percepción sobre los retratos que realiza. Este es Alfred Stieglitz con un cuadro al fondo de su mujer, que ya habíamos visto esta fotografía, de Georgia O'Keeffe. El siguiente retrato que vamos a ver es de un pintor, Maynard Dixon, es un pintor norteamericano también, un acuarelista que retrata escenas del oeste, de los parques nacionales norteamericanos. Y bueno, estas fotografías son algunos retratos del proyecto de Manzanar Relocation Camp, que es algo así como un campo de recolocación en Manzanar. Es un trabajo que veremos ahora después también, donde la palabra recolocación es un eufemismo, y esto ocurre después del ataque de Pearl Harbor de la flota japonesa. ¿Y qué hacen ellos? Pues crean campos, no sé si decir de concentración, no sé si se van a enfadar los americanos, pero cogen a los leales ciudadanos japoneses, nacidos en Estados Unidos con ancestros japoneses, y los internan en estos lugares. Y Ansel Adams retrata a estos personajes y está absolutamente en desacuerdo con la política seguida al respecto. Bueno, este es otro proyecto muy interesante. El Departamento de Interior del Gobierno de los Estados Unidos le contrata para hacer un proyecto que se interrumpe por la Segunda Guerra Mundial, donde retrata a algunos de los pueblos norteamericanos de algunas de las tribus indias, concretamente los Navajo, y este es un pueblo que es a coma, pueblo de Nuevo México. Todas estas fotos las podéis conseguir con unas resoluciones excelentes, ahora os diré dónde están las fuentes, porque están colgadas en páginas oficiales de los Estados Unidos, y donde vemos además algo que ya se había puesto de manifiesto cuando vimos a Curtis, que eran muy avanzados, desde luego no eran como los pintan en las películas todas estas tribus indias, y que sufrieron el escarnio y la persecución de los colonos, en definitiva. Esta es la web de los parques nacionales, de los archivos, y aquí podéis descargar algunas de estas fotografías que os he comentado, bastantes, no sé si son unas 80, 90, incluso más fotografías, con una resolución más que aceptable. Y bueno, pues esta es Mujer con Navajo, de 1941. A continuación viene un retrato de una mujer con su hijo y una niña. Además, fijaos que con las cámaras que disparaba, bueno, lo utilizó en su equipo, en ese vídeo que os he recomendado, en ese film de su biografía que podéis ver en YouTube, se ve todo su equipo, y utilizó fundamentalmente cámaras de gran formato, con placas de 20x25, con lo cual el negativo que tenía era impresionante, ofrecía una calidad, unos detalles tremendos. Pero también utilizó Polarois, incluso una Contax de 35 milímetros. Te he fijado que en todas dispara desde abajo, y encaja muy bien la figura, siempre encaja muy bien. Por lo menos en los retratos más cerrados. En todos los retratos de Manzanar de los japoneses que hemos visto igual, sí, sí, efectivamente. Bueno, este es, aprovechando la estancia en Manzanar, realizó fotografías de paisaje. Alguno me decía que viendo esta foto se puede hacer por la Vega Baja, con los cultivos, con las sierras, y pues la verdad es que sí. La Sierra de Orihuela, yo creo que da juego para esto, y esos amaneceres y atardeceres que tiene tan interesantes, pues sin duda. No hay ni cables ni casitas ni nada. O sea que alguno puede aventurarse y tratar de... Eso me va a ser más difícil, ¿verdad? Bueno, fíjate, este es un libro que escribe él. A mí el título es toda una declaración de intenciones. Born free and equal. Nacidos, libres e iguales. En la primera página del libro, o la segunda en el prólogo, viene la 14 enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, donde dice que todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos y naturalizados son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y que no pueden ser privados de ello, sino en la forma y casos establecidos en las leyes, etc. Y desde luego, Adams se muestra muy crítico. Fijaos que dice la historia de los japoneses leales americanos. Esta gente fue privada de sus comercios, de su vida, de sus negocios, de su libertad, absolutamente de todo. Y eran ciudadanos americanos. Un título propio de Neil Benby, desde luego. Desde luego, sí. En esta página de la Biblioteca del Congreso, ahí tenéis donde está la flechita, el enlace, para descargaros también las imágenes. Y como veis ahí, Ansel Adams, fotografías de los japoneses americanos internados en Manzanao. Yo creo que esta es una parte de su obra muy desconocida en general. Y muy interesante. Que pone de manifiesto ese hombre tan integral, tan completo, y tan comprometido con su tiempo, no solo en el medio ambiente, sino en lo que pasaba a su alrededor. Y estas son algunas escenas de estos ciudadanos americanos, pues con sus propios hospitales, con sus economatos, con su sastrería, como veis ahí. Vamos a ver alguna selección de fotografías. Esta es la parte más difícil, claro. Hacer una selección de fotografías de Ansel Adams, pues es muy complicado. Porque, ¿qué eliges? Yo lamento si se queda algún aficionado insatisfecho, pero ha sido un verdadero dilema. La presentación creo que ha batido el récord de número de diapositivas. He tenido que quitar unas 30 porque se disparó más allá de las 100. O sea que ha sido bastante difícil. Este es un roble muerto de 1938. Y vamos a ver algunas de sus imágenes. Ansel Adams in the National Parks es uno de sus libros sobre los parques nacionales. Este hombre cargaba su equipo en este coche. Esa plataforma encima del coche la utilizaba incluso para dormir al raso. Y hay muchas, muchas de sus fotografías que están hechas desde aquí. Y lo veremos a continuación, que ese punto de vista favorece la composición en algunos aspectos. Entonces, permite realizar fotografías seguramente desde los márgenes de las carreteras, desde lugares en los que algún elemento como cables o como alguna señal, hoy en día incluso, supondría dificultades para nosotras. Y que él supo también resolver con este ingenio. Y antes en burro. Y antes en burro. Habría sitios donde obviamente no llega el coche. Bueno, las ruinas del Cañón de Shelley en 1941. Aquí vamos a ver dos fotos. La de la derecha, de Timothy O'Sullivan, de 1873. La de Ansel Adams, de 1941. Este es un, aquí, como le decía a Chema, petroglifos. Es un sitio impresionante. Este Cañón es, os invito a visitarlo si podéis. Pero es fantástico. Y vemos como la inspiración en fotógrafos que nos preceden, pues a eso, permite aprender y en este caso casi calcar la instantánea. Porque es prácticamente igual. Acantilado y Lago de Lados, de 1935. Bueno, esta es una de esas imágenes que le explica en uno de esos libros donde cuenta cómo la realiza. Era un hombre tan, tan, tan meticuloso que era capaz de trabajar con un solo negativo durante un día entero, desde que llegaba a casa prácticamente sin descanso, hasta 16 horas diarias, de lunes a domingo y sin vacaciones durante toda su vida. Llegaba a positivar la misma fotografía decenas y decenas de veces hasta que quedaba satisfecho. El 40% del trabajo dedicado a una sola fotografía era en el cuarto oscuro. Y a mí me ha llamado mucho la inter... Podéis ver los vídeos porque es interesantísimo verle trabajar. Él utiliza un alambre en el que pone una cartulina en la punta con forma circular o ovalada para trabajar con las reservas. ¿Y sabéis a qué me recuerda? Pues a ese señor cuando utiliza los filtros y los pone delante. Es que está haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso en la primera sesión, si recordáis, hablamos sobre la intervención o la manipulación en fotografía y alguien dijo que si no era lo mismo, preguntaba, ¿cuándo eso se hace en el laboratorio? Y yo recuerdo que dije además, la diferencia es que al hacerlo con Photoshop lo haces con informática y cuando lo haces así estás trabajando con la luz. Y entonces, por lo menos yo creo que hay una diferencia, una diferencia importante. Hay otra más. Es que si no lo consigues del natural la pierdes. Claro. Es irrepetible. Es irrepetible. Y desde luego él no podía hacerlo. El estado de la técnica no le permitía hacerlo in situ. Pero si hubiera tenido a su alcance los filtros y las posibilidades, a lo mejor los hubiera incluso patentado. Hubiera inventado él cosas, porque desde luego él visualizaba la imagen y sabía ya qué es lo que quería. Sabía qué zona iba a estar expuesta de tal forma que iba a conseguir ese blanco o ese negro tan, 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 tan oscuro. Bien, en las montañas. Este no es Ansel Adams. Este es un pintor americano que se llama Albert Viestach y este, fijaos, 1876. Este paisaje, con esa dimensión, con esa grandiosidad, con esa luz, con ese grado de realismo. Un pintor que después, cuando llega el impresionismo, perdón, sí, el impresionismo, el nuevo expresionismo, la abstracción y otras corre, el cubismo, pues casi pasa al olvido. Pero lo que después es renace, como todo lo bueno y lo que tiene calidad. Fijaos, esas nubes, esas montañas del fondo, los arbolitos pequeños, casi diminutos, que dan esa sensación de ese escenario grandioso. Y a continuación, vemos las fotos de Ansel Adams, Valle de Osemitre, de 1835, perdón, 1935, y vemos ese paralelismo, esa inspiración en este pintor. Entre las montañas, Sierra Nevada, del nuevo pintor, un cuadro de 1865. No se ve mucho por el contraste del monitor, pero vemos esos ciervos en primer plano. En la parte izquierda, aunque tampoco se aprecia, incluso hay unos pajaritos pequeñitos por encima del lago. Y, bueno, otra escena con una composición que inspira nuevamente a Ansel Adams y lo podéis ver en alguna de sus obras a continuación, por ejemplo. Claro, en la tormenta de invierno, en el Valle de Osemitre, de 1942, otra de sus fotografías más conocidas. Además, tenía la paciencia y la virtud de volver al escenario hasta una y otra vez y otra vez, buscando qué, esas condiciones atmosféricas distintas, esa luz diferente. Desde muy joven, como dice también su biografía, a primeras horas de la mañana y en el atardecer, él se da cuenta, siendo casi un chaval, un adolescente, que tiene esos momentos, esos instantes en los que la luz proporciona esos valores que él quiere plasmar en sus fotografías. Jelluston Falls, cascada de Jelluston, a la izquierda, 1881, y a la derecha, Ansel Adams. Y como vemos, prácticamente, la composición es idéntica, calcada, con la sección hecha de algunos árboles, algunos pinos, ¿no? Y el momento, obviamente. Hay un reportaje muy interesante también de la BBC que realiza más o menos en 1981, creo, pocos años antes de su muerte, en el que el locutor, uno de los entrevistados, dice que incluso en las fotografías de Ansel Adams puedes saber casi casi la humedad ambiental, la temperatura, el viento reinante, la hora del día, el minuto, segundo, el año, y bueno, desde luego en algunas son, podría ser, sin duda. Monte Williamson, esta fotografía, según parece, está hecha desde encima del coche. Era tan cuidadoso que anotaba la apertura, el momento del día, la hora, el filtro, absolutamente todos los detalles. Y al realizarla desde encima del coche, precisamente, le permite conseguir alcanzar esa perspectiva y esa sensación de profundidad. Si hubiera sido agarrar del suelo, pues esta roca tan grande, tan imponente en primer plano, pues casi con toda seguridad hubiera impedido ver el resto de esas rocas que casi parece una lluvia. A mí, desde luego, me sorprende estos fantásticos, o este casi pedregal, ¿no? Parece algo irreal, ¿no? Cómo han llegado hasta ahí, me pregunto yo, ¿no? Podéis incluso hasta localizar un fotógrafo que ha vuelto a este sitio, no recuerdo el nombre, y ha hecho esta misma foto en el mismo sitio y están las mismas piedras, pero en idéntica posición. Algo sorprendente, sorprendente. El Capitán y el Cascada en Yosemite, en 1946. Dos imágenes también, pues, espectaculares. Fijaos esos cielos tan negros en la fotografía de la derecha. Amanecer invernal, Sierra Nevada, en 1944. Bueno, donde aquí vemos, fijaos ese caballito en esa escena donde seguramente el fotógrafo se ha plantado esperando ese momento en la que algún claro en el cielo o algunos rayos ilumina esa zona concreta, que además seguramente el visualiza y además probablemente esa zona está más expuesta que el resto. Habrá hecho algunas reservas en el cielo y en las montañas, de tal manera que incluso utiliza unas cartulinas. Si le veis trabajar con cartulinas y con, mientras se está exponiendo, es tremendo en el laboratorio. Las maneja con una rapidez es sorprendentemente habilidoso y técnico. Aspens, en 1946. Bueno, esta fotografía y otra que viene después, que la podemos poner porque el motivo es muy similar, creo que viene a continuación. Pásala. Esta es una de mis favoritas. Él cuenta, en uno de esos vídeos que he visto yo, que ese formato precisamente de 20 por 25, estas fotos ampliadas permiten ver en las hojas hasta los agujeros y los bocados de los gusanos. Fijos hasta qué punto la nitidez que conseguía en las imágenes y lo perfeccionista que era. Bueno, esta es otra de las partes más desconocidas seguramente de Ansel Adams. Él trabajó en color, no le producía las mismas satisfacciones que el blanco y negro. A diferencia de Haas, como vimos, que manejaba ese proceso del light transfer, de la transferencia de colorantes con esa habilidad especial, él no se dedicó en especial a este proceso pero sí tuvo intentos y finalmente se decantó por el blanco y negro porque le producía más satisfacciones. Vemos cómo se repiten los motivos y las composiciones de algunas de sus obras precedentes de años anteriores y fotografías que son muy vigentes también, como veíamos también y como comentábamos en la sesión de Erzhard. Esta es una iglesia de México que está retratada también o fotografiada por Paul Estran en algunas de sus fotografías. Él también tiene algunas en blanco y negro de esta iglesia. Si queréis ver algo más de sus fotografías en color, aquí hay un libro que se llama Ansel Adams sin color que es este que podéis conseguir que yo no lo he visto publicado en español. En su propia web podéis ver algunas fotografías y en ese link o en la revista no he puesto el vínculo pero no será difícil. En la revista Time tenéis una selección de unas 20 o 30 fotografías más en color que podéis ver. Él fue incluso portada en los últimos años de su vida fue todo un personaje muy célebre muy popular. Era el único fotógrafo que parece ser capaz de coger el teléfono de la Casa Blanca y que le pasaran directamente con el presidente de los Estados Unidos. Un año antes de morir le dieron la medida del Congreso que es la más alta distinción que se concede a un civil por el presidente de los Estados Unidos. Fijaos, este es un descubrimiento Ansel Adams fotos descubiertas en un garaje y dice algo así como el comprador pagó 45 dólares por una colección estimada en 200 millones de dólares. La semana pasada comentábamos aquí que nos tan vivo Gabriel Brau compró un libro de Cristina García Rodero también a un precio muy económico y estaba valorado en mucho más de lo que compró pero esto es como 200 veces más ¿verdad? Es tremendo. Bueno, esa foto que veis ahí además donde el propio Adam se está posando es una de sus más conocidas. Él dice que es la foto por la que le han preguntado más veces y sobre la que cuenta la anécdota en su página web de cómo se realizó. La vamos a ver a continuación también un poquito más adelante. esta es la galería de Ansel Adams donde podéis comprobar alguna fotografía incluso original que está sobre los 1.500 o 2.000 dólares las reproducciones están sobre los 129 dólares aproximadamente y bueno pues tenéis una gran variedad de fotografías a vuestra disposición. esta es la salida de luna en Hernández él cuenta en la siguiente fotografía la vamos a ver más grande fijaos para haceros una idea bueno la de antes la pongo con el retratado para que nos hagamos una idea de la dimensión que pueden permitir las ampliaciones con esas placas tan grandes. esta es la fotografía él dice que circulaba por la carretera con su coche vio la luna paró y realizó la exposición pues casi sacando todo a la carrera y tardó varios años en positivarla tal y como él quería como había visualizado otra página donde podéis conseguir más fotografías del propio Adams ahí tenéis el vínculo una galería de los archivos nacionales de los Estados Unidos donde podéis encontrar más fotografías de Adams estas con bastante calidad y por último creo que esta es la última foto de Tons and Snake River del río Serpiente que esta es una de sus fotografías más conocidas con el río en esa curva típica en ese y las montañas al fondo y la misma versión en color años después prácticamente la misma fotografía la misma fotografía bueno él dijo además esto las reglas volvemos sobre las reglas las llamadas reglas sobre composición son en mi opinión inválidas irrelevantes y inmateriales no existen reglas para las buenas fotografías solo buenas y malas fotografías y este es Ansel Adams con esa fotografía del monolito en el año 1982 creo que es poco antes de morir y con esto pues hemos acabado por hoy muchas gracias aplausos 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 con esa fotografía con esa fotografía